Advierte el delegado de la Secretaría de Educación Pública, SEP, José Manuel Gil Padilla, que serán sancionados los directivos que condicionen la inscripción o algún trámite en las instituciones de nivel básico y medio superior con el pago de la famosa cuota voluntaria. Eso es indebido, absolutamente indebido, eso es denunciable ante las autoridades educativas y se evita y se sancionaría severamente, pero es pertinente que no haya malas interpretaciones. A lo mejor a algún directivo escolar se le escapa por la necesidad que tienen, pero no son obligatorios ni deben ser condicionantes absolutamente de ningún trámite. Separarlos temporalmente o dependiendo de la gravedad del asunto. Dijo que si bien las cuotas voluntarias contribuyen en gastos y servicios que requieren las instituciones, estas deben ser mínimas y opcionales. En primer lugar, la educación pública es laica, gratuita, universal. Se trata de lograr las coberturas máximas y se logra educación primaria. Estamos al 100%. Efectivamente hubo una disposición emanada de una ley federal de evitar las cuotas en las escuelas oficiales y se aplica rigurosamente. Ahora, muchos pequeños gastos de las cuotas en las escuelas no son cubiertos por el presupuesto, por su minucia. Por ejemplo, se rompe un vidrio, se funde un foco o es necesario hacer limpieza o cuestiones de ese tipo. Y se pide aportaciones voluntarias. Pero las aportaciones voluntarias deben ser eso. En primer lugar, mínimas, no una cantidad exagerada. Y en segundo lugar, si es que los padres pueden y quieren. El delegado de la SEP pidió a los padres de familia a denunciar no solo públicamente, sino directamente en las oficinas de la autoridad educativa o por medio de un oficio en caso de ser condicionado algún trámite en las instituciones de nivel básico y media superior con la denominada cuota voluntaria. Para Notivisión Rosy Dorado.